Para que tengamos un buen funcionamiento en los órganos internos es importante que haya un equilibrio en las actividades cotidianas que realizamos. Hoy día estamos tan controlados y estamos tan manipulados por el sistema impuesto que parece que todo está diseñado para enfermar a la población. Parece que todo es un plan o un complot ideado por expertos en medicina oriental para desarmonizar nuestra energía vital y nuestros órganos vitales. Hay cinco actividades que influyen considerablemente en nuestra salud y cuando abusamos de una de estas cinco actividades lo que sucede es que vamos sobrecargando el órgano del cuerpo correspondiente a esa actividad que arrastra asociada una postura con el cuerpo. Ahora voy a nombrar las cinco actividades que si se abusa de ellas van haciendo sufrir a cinco órganos vitales en nuestro cuerpo. La primera actividad es estar de pie. Cuando una persona pasa demasiadas horas de pie hace sufrir en exceso a sus riñones. Estar de pie cinco horas al día crea una fatiga muscular importante y prolongada en las piernas y en todas las extremidades inferiores. Esto aumenta los dolores de espalda y trastornos músculos esqueléticos a largo plazo y un deterioro en los riñones y en todo el sistema de excreción del cuerpo. Trabajar dos horas de pie no afecta a la salud, pero esto afecta a personas que trabajan gran cantidad de horas de pie, sobre todo a trabajadores que pasan más de las tres cuartas partes de su jornada laboral de pie. Y si se trabaja siempre de pie en periodos largos, esto crea efectos nocivos para la salud renal. Los efectos nocivos para la salud que provoca trabajar siempre de pie también los han estudiado en el Departamento de Ciencias Tecnológicas de la Salud de Zurich y en Suiza. Los estudios han sido realizados con hombres y mujeres de diferentes edades y con un perfecto estado de salud. En este estudio se les pidió a todos que para replicar el efecto de un turno de trabajo en una planta de fabricación, simularan tareas ligeras mientras estaban de pie frente a una mesa de trabajo durante cinco horas seguidas, con descansos de cinco minutos y un descanso de media hora para almorzar. El resultado del estudio fue igual para hombres y para mujeres, causando fatiga al final del día, calambres y fatiga muscular. Este estudio es reciente, pero lo que yo voy a revelar en este vídeo son datos de la antigua medicina tradicional china. En estos casos podríamos aliviar los efectos alternando el trabajo sentados y de pie, cambiar de postura con frecuencia, tener descansos para activar el flujo sanguíneo y linfático y hacer estiramientos musculares con frecuencia. Con eso evitaremos hacer sufrir a los riñones, evitaremos el deterioro renal y todas las enfermedades asociadas que la debilidad o fallo renal crean. La segunda actividad es acostarse. Cuando una persona pasa demasiadas horas acostada o tumbada, sufren los pulmones. Tumbarse en la cama o en cualquier sitio por un largo periodo es desastroso para la salud de tus pulmones. De hecho, si pasas dormido más tiempo de lo normal, tiene consecuencias como dolor de cabeza, mareo, confusión y dolor muscular, dolor muscular y articular, entre otros síntomas. La NASA hizo un experimento donde una persona tenía que permanecer tumbada o acostada durante 70 días. Este estudio se realizó para conocer los efectos de la microgravedad en el cuerpo, en el cuerpo humano, para simular una situación en el espacio como viven los astronautas. Después de este tiempo de 70 días, se comprobaron los efectos en la persona. Al estar mucho tiempo tumbados, el flujo sanguíneo se concentra en la parte superior del cuerpo, duplicando los efectos de un ambiente con baja gravedad. Los resultados fueron que estas personas, al ponerse de pie después de 70 días, su ritmo cardíaco se aceleró a 150 latidos por minuto, provocando una sensación de colapso, creando una desarmonía en la persona. Dejando a un lado este experimento espacial, según la medicina tradicional china, cuando una persona permanece mucho tiempo acostada o tumbada en el sofá o en cualquier sitio, se dificulta el riego sanguíneo sobre los vasos, sobre la piel, sobre los músculos, sobre los huesos y terminan dañándose las células y muriendo. Los músculos también se debilitan y se pierde sobre un 15% de fuerza muscular a la semana y pasando más de un mes, el porcentaje aumenta al 50%, perdiendo la mitad de la fuerza muscular, debilitando y deteriorando los músculos, la piel, los huesos, perdiendo masa muscular y masa ósea. El corazón aumenta sus latidos, disminuye el volumen sanguíneo porque la sangre transporta menos oxígeno a los tejidos y esto lleva a un estado de cansancio, a un estado de ansiedad, neumonía, cálculos renales. Y los principales afectados son los pulmones, causando emociones de pena, de tristeza, de melancolía y aflicción y sobre todo depresión. Así que aprovechemos el día de actividad para que en la noche tengamos nuestras 7 ó 8 horas de sueño reparador. La tercera actividad que afecta es sentarse. Cuando una persona pasa demasiadas horas sentada afecta al bazo, desarmoniza el bazo. Según profesionales de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, estar sentados en una oficina durante toda la jornada laboral, tiene muchas consecuencias, entre ellas enfermedades cardiovasculares, porque se sobrecarga al corazón con riesgo de hipertensión arterial y de infarto cardíaco, y problemas en el colon y retención de líquidos en el intestino, y también varices y acumulación de líquidos. Según la medicina tradicional china, permanecer mucho tiempo sentado altera el funcionamiento del bazo. Y el bazo, una de sus funciones es la de transformar y separar los líquidos corporales. Cuando el bazo tiene mal su función, se crean hernias, se crean prolapsos, descolgamientos, hemorroides, varices y estrías. Si el bazo no está bien, los procesos del pensamiento no serán claros y no habrá buena concentración, y esto puede afectar a la memoria y al funcionamiento adecuado del cerebro. Lo ideal es caminar durante la jornada laboral, levantarse del asiento, estirar las piernas es clave, y dar pequeños paseos por la oficina. Elevar las piernas y los pies. Hacer estiramiento de vez en cuando, para desbloquear los músculos, por lo menos antes de sentarse en el lugar de trabajo y estiramientos al acabar la jornada laboral. Y aprovechar los ratos libres para dar un paseo. La cuarta actividad que afecta es andar o caminar en exceso. Caminar a diario tiene muchos más beneficios de los que podemos imaginar. Es la mejor forma de oxigenar el organismo, de quitar la irritabilidad y equilibrar las emociones y de mantener el sistema cardiovascular estupendo, entre otros muchos beneficios. Pero andar en exceso también puede enfermar, sobre todo al hígado. Andar en exceso puede afectar al hígado y a los riñones. Hay personas que caminan durante varias horas al día, algunas por su trabajo y otras porque tienen tiempo libre y desean estar en forma. Y aunque caminar es fabuloso, y yo lo suelo hacer casi a diario, el exceso de caminar también tiene sus riesgos para la salud. Lo primero es que sobrecargamos rodillas, tobillos, tendón de Aquiles, la planta de los pies, podemos crear facitis plantar, pero también podemos perjudicar al hígado con el exceso de caminar. El hígado es el responsable del planeamiento estratégico entre los 12 órganos del cuerpo. Y el hígado es el que asegura que nuestras fuerzas vitales fluyan en armonía. El hígado tiene la función de asegurar el flujo suave de energía por todo el cuerpo. El hígado tiene también la función de almacenar la sangre y también es el que regula la cantidad de sangre que circula según el nivel de actividad física. Cuando estamos descansando, una gran cantidad de sangre fluye al hígado para quedarse almacenada. Y cuando el cuerpo se mantiene activo, la sangre vuelve a la circulación general. Esta función asegura que el cuerpo recibe cantidades adecuadas de nutrición y energía. Pero si hacemos ejercicio físico en exceso y caminamos durante largo rato o varias horas al día, el hígado falla en su función de almacenar la sangre. Y esto puede producir una deficiencia de la sangre con señales como fatiga, palidez, mareos, piel seca, uñas frágiles, moscas en la visión... Cuando está almacenada, el hígado purifica la sangre. Y si esta función es inadecuada por exceso de ejercicio o de caminar, puede causar acumulación de toxinas que producen calor interno, que luego se manifiesta en la piel como eczemas, como en nez, ronchas, alergias... El hígado controla los tendones, el hígado controla los ligamentos y la acción muscular. Cuando la sangre del hígado es deficiente, los tendones tienen tendencia a permanecer rígidos, causando inmovilidad en las articulaciones y debilidad en las extremidades. Señales de la deficiencia de la sangre del hígado son también uñas quebradizas, agrietadas y secas. Cuando caminamos en exceso o hacemos ejercicio en exceso, lo que sucede es que los músculos sobre excitados comienzan a morir y sus restos, sus restos se filtran al torrente sanguíneo. Y esto puede afectar al hígado y también a los riñones. Lo ideal para mantener un perfecto estado de salud sería caminar un mínimo de 30 minutos a un ritmo más bien rápido, durante 5 días a la semana. Pero si se camina una hora durante 5 días a la semana, mucho mejor. Esto es lo que yo suelo caminar. Aproximadamente yo camino 1 hora y cuarto cada día, durante 5 días a la semana. También practico otros deportes, hago gimnasia de fortalecimiento, un poco de cardio, hago estiramientos y hago yoga. Y esto lo hago durante 2 o 3 días a la semana. Así que camina para mantenerte en forma y haz ejercicio para lo mismo, para mantenerte en forma, pero sin cometer exceso, para no hacer sufrir al hígado y en parte a los riñones. Y la quinta y última actividad que afecta es leer en exceso. Cuando se lee en exceso, sufre el corazón. No quiere decir que leer sea malo. Todo lo contrario, es muy enriquecedor leer a diario. La lectura es muy productiva para aprender, para ampliar vocabulario. Leer es bueno para activar la imaginación y para reducir el estrés. Y es que un libro o una buena lectura es capaz de transformar a una persona. Además, los neurólogos aseguran que leer es una de las actividades más provechosas a nivel cognitivo. Además, se ha visto en numerosos estudios que cuando se lee, la mente crea y recuerda objetos que se asemejan a la descripción. Esto quiere decir que si lees una historia con gran descripción de una escena, se activará la corteza visual de tu cerebro. La lectura pone en marcha regiones cerebrales que despiertan todos los sentidos. Si, por ejemplo, tú lees la palabra perfume, el área responsable del olfato se activará en tu cerebro gracias a la memoria cerebral. Y si lees, por ejemplo, la palabra tarta de chocolate, se activará en tu cerebro el área del gusto también, gracias a la memoria cerebral. Nosotros somos conscientes de que no estamos oliendo el perfume ni comiendo la tarta de chocolate, pero nuestro cerebro no. Nuestro cerebro responde sin diferenciar entre realidad y fisión. Con todo esto, quiero recalcar que la lectura mantiene nuestro cerebro en forma, ya que cuando se lee hay un incremento del flujo sanguíneo en distintas áreas del cerebro, estimulando el nacimiento de nuevas conexiones neuronales. Leer mejora la memoria, desarrolla la imaginación y la creatividad. Leer reduce los niveles de cortisol y de estrés. Leer también potencia el pensamiento secuencial y la vinculación causa efecto. La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Pero leer en exceso también tiene sus efectos negativos. Si abusamos de la lectura, sufrirá nuestro corazón. Leer demasiado agota la mente y el corazón es la casa de la mente. El corazón estabiliza la mente. Siempre se ha dicho desde la antigüedad que quien lee mucho termina loco, con locura. Un lector compulsivo que lee todo el día suele sufrir aislamiento social. Para muchas personas leer es una adición. Yo misma leo mucho a diario. Leo vuestros mensajes, leo libros, leo lo que yo escribo, leo de todo. Pero de forma moderada. Hay que despejar la mente de vez en cuando para no saturarla de información, para no descontrolarla y para dejar que también actúe tu ser interior. Si solo lees y lees, no podrás tomar buenas decisiones y aceptadas para ti. Y si lees en exceso, sufrirá tu corazón. La clave de la armonía y el equilibrio de nuestros órganos y de nuestro cuerpo, está en hacer uso de todo lo cotidiano en nuestra vida, de forma moderada y de forma equilibrada. Si abusamos de algo, después de un tiempo sufriremos las consecuencias de esos abusos. Es importante que recuerdes estas cinco actividades cotidianas que pueden enfermar tus órganos internos. Estar muchas horas de pie enferma los riñones. Estar muchas horas acostados o tumbados enferma y hace sufrir a los pulmones. Nos deprime y nos entristece. Estar muchas horas sentado se enferma y hace sufrir al bazo. Nos crea preocupaciones. Hace que le demos muchas vueltas a la cabeza. Desarmoniza los líquidos de nuestro cuerpo. Estar caminando en exceso varias horas al día hace sufrir al hígado, lo enferma y debilita nuestra fuerza vital. Leer en exceso todo el día hace sufrir al corazón y enferma el corazón y la mente. Procura moderar tu actividad física. Haz estiramientos. Estira tu cuerpo por lo menos antes y después de la jornada laboral. Cambia de postura y da un paseo por la oficina cada dos horas mínimo. No estés todo el día sedentario y tumbado. Mueve tu cuerpo para quitar bloqueos y para quitar tensiones. Procura leer a diario para enriquecerte y para activar tu cerebro, pero vive la vida real también. Aquí y ahora. Vive el momento. Vive la vida y deja que las cosas sucedan. Bueno, pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.